Estamos con el diputado nacional Manuel Garrido, quien es exfiscal también anticorrupción. Muchas gracias por haber venido, Manuel. Bueno, ya les decía que estamos esperando el parte oficial que informe la salud actual de la Presidenta de la Nación. Vamos en cualquier momento a volver al lugar, a la Fundación Favaloro, con la información desde Infobae. Pueden ir siguiendo todas las últimas novedades desde www.infobae.com. Está a cargo de la Presidencia el Vicepresidente Amado Vudú. Y Amado Vudú es una persona que además de conocer que tiene una altísima imagen negativa, tiene abiertas una serie de causas en su contra vinculado con casos de corrupción. Manuel, vos has estado involucrado en muchas de esas demandas y siguiendo de cerca esas causas. ¿Cuál es la situación procesal del Vicepresidente? A ver, él tiene varias causas abiertas que están en plena investigación. Él no hay ninguna decisión judicial que establezca todavía un grado de sospecha sobre él. O sea, él no está procesado. Sí está imputado en varias causas y con investigaciones que están avanzando. Son investigaciones delicadas. Todas han tenido estado público. Las dos más importantes tienen que ver con la acusación por el delito de negociaciones incompatibles porque se lo acusa de haber intervenido para favorecer a sus amigos en lo que tiene que ver con la imprenta Chicone. O sea, se está investigando si efectivamente él se interesó para favorecer, para que la FIP le concediera condiciones más favorables o difiriera las deudas en su momento de Chicone que había sido tomada por The Old Fund. Y la discusión también está en verificar la conexión, los contactos entre Van der Broelle, que él niega haberlo conocido, y el vicepresidente. Ahora, desde el primer momento de conocerse el estado de salud de la presidenta, antes de saber sobre esta intervención, los principales líderes políticos, Macri a la cabeza, decían no podemos estar al mando, no podemos estar con un país a cargo de una persona que tiene todos estos procesos en su contra. ¿Procesalmente cuál es concretamente su situación? No, no, no. A ver, jurídicamente no hay ningún impedimento. Las causas están abiertas, él no está procesado. Las causas vos sabés mejor que nadie, porque venís siguiendo las causas de corrupción en la Argentina, tardan mucho tiempo, y máximo cuando los acusados están en el gobierno. Todos recordamos, además, la movida que en su momento hizo Vudú, con esa conferencia de prensa que hizo desde el Congreso, y logró que se removiera al juez y al fiscal que lo investigaban, en este caso Chicone. A ver, el problema más bien es un problema político más que un problema jurídico, porque él jurídicamente no está procesado y el oficialismo tiene la mayoría para bloquear las iniciativas para removerlo. O sea, para removerlo de la vicepresidencia, no ya de la presidencia temporal que está ejerciendo, se necesita que haya un juicio político. En su momento hubo pedidos de juicio político, pero para eso se necesita una mayoría especial de dos tercios, que claramente el oficialismo bloquea con el número que tiene. Con lo cual, salvo que hubiera una modificación en el estado procesal de las causas, que las causas realmente avancen, que el juez decida procesarlo, por ahora no hay ningún impedimento jurídico para que él pueda, en este caso, seguir siendo vicepresidente, y como vicepresidente la función que le toca es reemplazar a la presidenta cuando esta tiene alguna imposibilidad. En Estados Unidos, un pensador norteamericano dijo que el cargo de vicepresidente es el cargo más insignificante que el ingenio humano pudo haber creado, porque la única función que tiene es reemplazar a la presidenta. Hasta ahora nadie se preocupaba seriamente por vudú y de hecho estaba marginado de las decisiones políticas y lo escondían para no pagar el costo político de exhibir a alguien tan impresentable como el vicepresidente. Lo cierto es que la función fundamental que tiene el vicepresidente es reemplazar a la presidenta. Entonces ahora, cuando se dan las condiciones para que pueda cumplir la función para la que está, entonces empieza toda esta polémica. Su situación era de imputado, no de procesado, que no tenía ninguna traba legal o jurídica para ejercer la presidencia, como lo está ocurriendo en este momento, sino solo los cuestionamientos que se pueden hacer son políticos, su debilidad política en el marco de esta situación, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es que él fue elegido vicepresidente y por más que muchos no lo votamos y nos parece una mala elección de la presidenta, lo cierto es que en estas condiciones es el que tiene que reemplazar. En el caso de que tenga esta imposibilidad temporal de cumplir con las funciones presidenciales, lo cierto es que él es el que tiene que hacerse cargo. No hay nada extraordinario ni raro en esto, sino que es lo que el sistema está establecido para eso y no tiene ninguna inhabilidad porque sigue siendo vicepresidente y tiene que asumir el cargo, el poder ejecutivo cuando la presidenta viaja o cuando se enferma, que es lo que está pasando ahora. Hablaba hace un ratito, les cuento a ustedes, con voceros de algunos ministros del Gabinete Nacional que me confirmaban que no hay reuniones o comunicaciones entre Vudú y los ministros, sino que todos están esperando, bueno, que en principio se comience a recuperar la presidenta para que pueda decir o definir cuál es la línea argumental, cuáles son las palabras o la comunicación que tienen que hacer los ministros del Gabinete. Obviamente no va a tomar decisiones fundamentales en este tiempo, sino va a mantener la gestión, ¿no? María Julia, pensemos en cualquier interinato breve. Se está hablando de 30 días, a lo sumo un poco más. Cualquiera que asume interinamente un cargo no está en condiciones de hacer grandes modificaciones. Acá, además en el medio de una campaña electoral, es muy poco probable que esta asunción por parte del vicepresidente tenga alguna relevancia. Seguramente continuará la inercia de lo que es el gobierno hoy y todo parece indicar que, bueno, que esto va a ser por un periodo breve y luego se volverá la situación normal de la presidenta ejerciendo el poder ejecutivo. Recordemos entonces, las demandas en su contra son por eso. Las dos más importantes que tiene son el tema de negociaciones incompatibles con la función pública, por el caso Chicone, y después tiene una investigación abierta también por enriquecimiento ilícito. De hecho, esa investigación también es una investigación que está en marcha, que está abierta, la lleva también el juez Lijo y hay un montón de cuestiones que inclusive en su momento nosotros planteamos con la diputada Ocaña comparando sus descargos en la causa con sus declaraciones juradas y había un montón de cuestiones que no cerraban y que pedimos que se incluyan en la peritación contable. Las novedades que tenés básicamente en esa causa son, por un lado, en el enriquecimiento ilícito están en marcha peritaciones contables para determinar la irregularidad de la evolución patrimonial. Lo que está sospechado ahí es si él puede justificar los bienes que tiene, los bienes que él y su grupo cercano tienen. Y después, en la causa Chicone, tenés una investigación que apunta a verificar los nexos de él con Van der Broelle y la empresa Diolfand, que según trascendidos que han salido publicados, estarían en plena investigación y estarían cruzándose las comunicaciones telefónicas de los posibles involucrados con los teléfonos del vicepresidente. O sea, son dos causas por delitos delicados que están en plena investigación, que hay elementos para pensar que esas causas van a avanzar y que, bueno, son dos espadas de Damocles que pesan sobre la cabeza del vicepresidente. ¿Hay algún otro funcionario a cargo de algún ejecutivo en este país que tenga procesos judiciales en su contra o esté procesado judicialmente? Bueno, de hecho, creo que Macri salió a criticarlo a Boudou y no se acordó que él está procesado en una causa. A ver, que estés procesado implica que una causa ha avanzado, que el juez considera que hay una sospecha suficiente de que cometiste ese delito, pero en principio no te inhabilita para continuar ejerciendo el cargo, salvo que haya un juicio político o una decisión del Congreso. Acá el Congreso no tomó ninguna decisión con el vicepresidente ni antes y más allá de que hay elementos que podrían justificar un juicio político, no están dados los elementos numéricos. ¿En un posible escenario de triunfo de masa o de repetición con alguna variación de lo que sucedió en las PASO, cambiaría esa disparidad de fuerzas en el Congreso? Mirá, no creo, no creo que cambie el equilibrio, seguramente va a cambiar la composición actual, pero no creo que llegue a un vuelco tan notable que haga que el Frente para la Victoria pase a ocupar una minoría. Como te decía, acá el problema de que Boudou ocupe el poder ejecutivo es un problema más bien de costo político, porque es una persona muy débil, o sea, no viene del partido gobernante. Fue elegido de manera aislada por la presidenta. Es alguien que tiene una imagen negativa brutal. Tiene causas abiertas que tienen grandes posibilidades de avanzar. Hay internas dentro de la propia fuerza en el gobierno en donde él no es precisamente alguien que ocupe un lugar central o importante. O sea, esto no lo inhabilita para ocupar la vicepresidencia, para ocupar el poder ejecutivo durante un tiempo breve, que es el que se está pensando que va a durar la convalescencia de la presidenta. O sea, la cuestión sería distinta si estuviéramos pensando en otro tipo, digamos, en un reemplazo más prolongado, que no es el caso. Así que las especulaciones, es bueno hacerlas o surgen naturalmente, pero no hay elementos para preocuparse. Bien, bien. Vamos a hablar en un ratito qué pasa en otros lugares del mundo con vicepresidentes y presidentes que estén acusados o que estén investigados por la justicia. Pero antes quisiera compartir con vos y con todos ustedes el parte médico que ha difundido recién la presidencia de la Nación a través de Alfredo Escozimarro. Vamos a leerlo. Todavía no lo tenemos centralizado. Pero bueno, ya saben ustedes, recién hubo como un pantallazo general, como un pantallazo general, en el que se demostraba una situación de tranquilidad, pero el detalle es el que estamos aquí para leer, firmado por la Fundación Favaloro. En el día de la fecha se le realizó la evacuación de un hematoma subdural derecho a la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en una cirugía sin complicaciones efectuada en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Previo a la misma, fueron descartados los riesgos cardiovasculares a través de distintos exámenes complementarios que incluyen la participación de su cardiólogo, el doctor Ramiro Sánchez, y del jefe de cardiología intervencionista de la institución, el doctor Oscar Mendiz. La paciente evoluciona favorablemente, permaneciendo internada en la unidad de cuidados intensivos, dirigida por el doctor Francisco Klein, quien es director del Centro de Accidentes Cerebrovasculares del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Este es el INECO, el equipo quirúrgico liderado por el doctor Cristian Fuster, incluyó a los doctores Jorge Mandolesi, Pablo Rubino y Javier Salazar. La anestesia estuvo a cargo del doctor Luis Valdivieso. Todo el proceso de diagnóstico y tratamiento estuvo supervisado y acompañado por los profesionales de la unidad médica presidencial, doctores Luis Buonomo y Marcelo Ballesteros. Agradecemos a todo el personal de la Fundación Favaloro, bueno, por la calidez y profesionalidad de su tarea. Esto está firmado por Facundo Manes, el doctor que es director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, y por el doctor Gerardo Gozovich, quien es director médico de la Fundación Favaloro. Escueto también el comunicado, no hay precisiones médicas o patológicas acerca de cuál era el tamaño del hematoma que se logró, gracias a Dios, sacar de la corteza subdural del cráneo. A la presidenta no hay detalles concretos, digo, médicos o morfológicos acerca de eso, ni tampoco precisiones acerca de cuánto tiempo se calcula que va a ser el posoperatorio, cuántos días probables de reposo posoperatorio tenga la presidenta. O sea que básicamente lo que es una descripción de todo el equipo que la está atendiendo, y dijo el secretario de medios, Alfredo Escozimarro, que recién el próximo parte médico va a ser mañana a la misma hora que hoy. Así que estas son las novedades, bastante general, digamos, para lo que muchos médicos dicen que sucede cuando hay alguna situación de semejante envergadura con la salud de un presidente de la nación en otros lugares del mundo, donde hay posibilidad de preguntar y de saber algunos otros detalles que tranquilicen a la población, pero bueno, suponemos que está todo tranquilo. Bueno, retomamos la nota en la que estábamos hablando de cuál es la situación en otros lugares del mundo cuando se trata de un presidente o un vicepresidente en ejercicio de la presidencia que tenga una situación judicial del estilo del que tiene Amado Boudou. ¿Puede ejercer su cargo? ¿No? ¿Qué sucede? Mira, puede ejercer su cargo mientras no hay una decisión de removerlo o suspenderlo en el cargo. De hecho, ha habido algunos casos muy célebres recientemente. El caso, por ejemplo, de Berlusconi en Italia. Fue presidente durante... bueno, presidente no, fue... Primer ministro. Primer ministro durante muchos años con causas abiertas. De hecho, se dedicó él y su bloque en el Parlamento italiano a dictar normas para bloquear el posible juicio y la posible aplicación de una pena. Aumentaba, digamos, dictó leyes generales para cambiar las reglas de prescripción. Hizo todo lo que pudo con su mayoría en el Congreso para obstaculizar la posibilidad de ser finalmente sancionado. Pero, de hecho, no hubo... Mientras comandó la mayoría que lo sostuvo en el gobierno, pudo seguir siendo el primer ministro pese a tener causas que claramente se enderezaban a una condena. De hecho, fue condenado recientemente. Y ahora se está evaluando si se lo va a remover del Congreso, del Parlamento, para que finalmente cumpla la condena. Hay casos también de crímenes de lesa humanidad. Presidentes que siguen, que están siendo juzgados o investigados, por ejemplo, por la Corte Penal Internacional. Alba allí, el Consejo de Seguridad de la ONU, dispuso que la Corte Penal Internacional lo investigara y lo juzgara al presidente de Sudán. Y el presidente de Sudán sigue en este momento en su cargo. Mientras no es removido por las autoridades de su país, sigue ejerciendo su cargo. O sea que no hay posibilidad que el Poder Judicial avance cuando el Poder Político apaña o ampara... El Poder Judicial podría avanzar. O sea, nada impide que el juez, en este caso, lo procese y que pase una etapa de juicio. Distinto es el tema de si va a ejercer la función... Digamos, si uno puede ejercer el Poder Ejecutivo o no. Jurídicamente, en principio, mientras no haya una remoción por juicio político, jurídicamente está plenamente habilitado. El problema es la estabilidad política, porque tanto en el extranjero como acá, alguien con causas que avanzan, es probable que la situación política se vea alterada. O sea, es mucho más débil y mucho más difícil sostenerse en el gobierno. Si fueses fiscal de corrupción, ¿pedirías un procesamiento? Bueno, yo creo que hay elementos para procesarlo, pero igual la causa está en plena investigación. Nosotros con Ocaña acompañamos pruebas irrefutables desde que mintió en sus declaraciones juradas. Eso solo, yo entiendo que lo descalifica como, más allá de si lo van a procesar o cuándo lo van a procesar, yo creo que muestra, la verdad, muestra que es alguien, el vicepresidente, que no está a la altura de las circunstancias, del lugar importantísimo que está ocupando. La más extraña, para cerrar, la más extraña de todas estas medidas de prueba que pidieron y que se pudieron corroborar y que demuestran, está, bueno, en situación complicada. Mirá, María Julia, no cerraba nada, no cerraban los números. Los números que dio en la Oficina Anticorrupción no cierran con los números que da ahora en el descargo que hace ante la justicia. Hay cosas que no declara, como participaciones en sociedades. Las cifras que supuestamente habría consumido son incongruentes, que demuestran que los números están todos dibujados. O sea, hay un montón de cosas que demuestran que él es una persona, que tiene un costado oscuro. Es verdad, en la Argentina las causas tardan muchísimo y máximo cuando las personas están en el poder. Pero bueno, eso no implica ni deja de, digamos, de tornarlo... De validarse. Claro, deja de tornarlo un personaje. Sumamente cuestionable, sumamente débil y sería lamentable que estuviera ocupando el poder ejecutivo durante más del tiempo mínimamente necesario para que la presidenta se recupere. Que todavía no sabemos cuál es. Muchas gracias, Manuel Garrido, por haber venido. Todavía no sabemos cuánto es ese tiempo mínimo que los médicos han indicado en el posoperatorio porque acabamos de leer el parte médico que se ha conocido hace minutos nada más y no está esa indicación. Y vamos a seguir ya con el programa. Gracias.